Y hablando de publicaciones, un año previo a nuestro libro de acupuntura y reumatología publicaste un libro sobre acupuntura y la principal patología dolorosa que tenemos en nuestro medio que es el dolor de espalda, que además es la primera causa de invalidez en la población adulta baja laboral por dolor de espalda Sí, básicamente mi máxima actividad en clínica es el dolor de espalda y por lo tanto creo que lo entiendo un poco, llevo 35 años de experiencia clínica en este sentido y creí que era imprescindible, necesario, importante, dentro de mis posibilidades describir cómo veía yo ese tipo de problemas, qué estrategias se podrían emplear para poder emplear una acupuntura eficaz en este tipo de... Estamos hablando de patología importante, estamos hablando de... Muy frecuente, muy prevalente Muy frecuente, estamos hablando de patología mecánica, hernias discales, protusiones discales Ya no estamos hablando de una patología muscular que, entre comillas, puede ser... Pero también, también hay todas las contracturas y todas las lumbalgias crónicas recidivantes Evidentemente Tensionales Hemos hecho un esfuerzo los dos por adaptar aquella parte de nuestra actividad profesional Y yo sé que estás muy empeñado en establecer los términos en evidencia científica Háblame un poco de este grupo que lideras y de ese trabajo que estás haciendo Realmente esto parte de mi formación Piensa que yo cuando uno hace una tesis doctoral, cuando no se doctora Tiene que demostrar una validez científica Y eso lo demostré ya en 2012 con mi tesis doctoral Eso me obliga a intentar a todos aquellos procedimientos que yo ponga en mi día a día en práctica Demostrar que eso tiene una solidez de evidencia científica Por eso, en nuestra sociedad científica tenemos un grupo El grupo de evidencia científica en acupuntura Y realizamos varias tareas La principal es recopilar toda aquella información Todas aquellas publicaciones relevantes En un compendium que editamos cada año Y lo difundimos a nuestros socios de la sociedad Y una vez al año nos juntamos Y discutimos estos trabajos científicos Publicados siempre en revistas indexadas En revistas de alta calidad científica Y que aportan una solidez a este procedimiento Sí que a la hora de la verdad En el sentido de que cada maestrillo tiene su librillo Uno puede utilizar una técnica más o menos diferente Que aquí ya se las explicaremos Pero siempre tienes que tener un respaldo ¿Por qué? Porque hoy por hoy nos encontramos con muchas terapias Muchos procedimientos que no tienen un respaldo científico Y cuando pueden o no pueden practicarse o no practicarse Eso puede generar luego un conflicto Lo que realmente buscamos en el grupo de evidencia Es demostrar qué sirve, para qué sirve Con los conocimientos que tenemos ahora Que de aquí cinco años volveremos a revisarlo y quizás son otros Y una de las cosas que hablaremos en este curso Es de, primero ¿Qué bases científicas tiene acupuntura? A nivel neuronatómico A nivel funcional Dos ¿Qué ensayos clínicos? ¿Qué estudios? ¿Qué metanálisis? ¿Qué revisiones sistemáticas avalan la acupuntura como procedimiento? Y uno de ellos, FI, fundamental, es para tratar el dolor Sea en el campo de la traumatología, la reumatología, la medicina del deporte, la neurología E incluso la oncología o los dolores a nivel visceral post quirúrgicos Y uno de ellos, FI, fundamental, es para tratar el dolor, la medicina del deporte, 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 la medic